Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Daniela Ramírez, Jorge Crossplay, Romeo El Jarocho, Mika TV Oficial, Andri Daniel, Eric Dávila, José Armando Barsenas Quintanar, Uriel Delgado, Ángel Luna, Kevin García, Alberto Ramírez, Milton Jiménez El Cabo, Antonio Magaña, Yaret Chávez, Jorge Villagrana Y un saludo a Alberto Ramírez, saludos a todos y gracias por sus comentarios, recuerda que si quieres aparecer en los saludos solo tienes que dar like y comentar al video y bueno empecemos con la noticia Es un hecho, el fútbol mexicano se arranó del 24 de julio, luego de 5 meses de inactividad por la pandemia, los equipos comienzan a pensar en un mercado de pases que no presentaría mucho movimiento Pero que será clave para reforzarse de la mejor manera, los directivos pusieron en marcha las negociaciones del mercado de pases Hasta el momento los movimientos en el mercado de pases para Santos Laguna van de la siguiente manera Días atrás Santos Laguna era uno de los clubes que menos rumores de incorporación tenía Pero este fin de semana corrió más rápido que el resto y amarró a sus dos primeros refuerzos para la siguiente temporada De hecho fue todo tan ágil que ya se preparan para los chequeos médicos en Torreón Ismael Gobea es el primer refuerzo del Santos Laguna de cara a la apertura 2020 Llega préstamo por un año procedente del Atlas Este lunes presentará las pruebas físicas y médicas en el TCM Luego se pondrá a disposición de Guillermo Almada Informó Daniel Velasco a través de su cuenta personal de Twitter Santos Laguna ya amarró a su primer refuerzo para la apertura 2020 Se trata de Ismael Gobea, lateral proveniente del Atlas Ismael Gobea se vestirá de verde y blanco a partir de naciente torneo de apertura 2020 Ya que se integrará a los guerreros del Santos Laguna que dirige el uruguayo Guillermo Almada Gobea que jugó con Atlas la campaña pasada Se desempeña como defensa lateral o central de perfil derecho Fue cedido a préstamos por un año como opción de compra Se espera que este lunes presente los exámenes médicos de rigor Para luego integrarse a los entrenamientos en el TCM Estoy contento, hoy empezamos con el trabajo, pruebas físicas Y pues no hay de otra que comenzar con el pie derecho Señaló Gobea, además el jugador de 23 años nacido en Michoacán Habló de quién será su próximo entrenador Guillermo Almada y de su nueva escuadra Es un gran entrenador Ya hablé con él y me dio la bienvenida en Santos Laguna Santos es un gran equipo y una gran institución Y vengo a aportar, reveló Gobea Los guerreros de la comarca lagunera El equipo que más infectados ha registrado en México Hasta el momento Realizará pruebas médicas este lunes Y comenzará su preparación para la apertura 2020 ¿Los oros recibirán algo a cambio? Teniendo en cuenta que ambos cuadros pertenecen al grupo Lergi Los dirigidos por Rafael Puente del Río Tendrán su recompensa Un futbolista de los guerreros podría pasar Bajo las mismas circunstancias de negociación Al elenco de Guadalajara El fútbol de estufa cada vez toma más color En estos días con los equipos buscando Reforzándose de cara al torneo apertura 2020 Y este domingo los clubes Santos Laguna y Atlas Anunciaron un intercambio de jugadores Que podría resultar beneficioso para ambas escuadras Entre los movimientos de dichas plantillas Destacan la partida de Eduardo Aguirre y Diego Valdés De la comarca lagunera Para recaer en tierras zapatillas con el Atlas Mientras que los rojinegros darán a Ismael Gobea Para que forme parte de Santos Laguna El joven delantero de 21 años Eduardo Aguirre Fue más conocido en el torneo pasado Por sus grandes actuaciones con los laguneros Además de ser representante de Santos Laguna En la Ilígue MX Por otro lado El chileno Diego Valdés Ha sido un pilar en las alineaciones De Guillermo Almada en la media cancha Por lo que será un gran refuerzo para los zorros En cuanto a los jugadores del Atlas El defensor Ismael Gobea Ya reportó con Santos Laguna E iniciará la pretemporada este lunes Con los guerreros Incluso pudo dar unas declaraciones sobre su futuro Donde se le pudo ver feliz por el proyecto Con su nuevo equipo Por su parte Otro jugador que abandonaría las filas de los zorros Es el lateral Ulises Cardona Quien hace poco pudo confirmar su fichaje con los Tigres Reto que pinta tentador para el joven Pues desde hace años El Atlas ha vendido muchos futbolistas al equipo regio Ambos clubes Santos y Atlas Son propiedad del grupo Lergi Por lo que los intercambios entre estos equipos Ya son una costumbre cada mercado de fichajes Sin embargo Habrá que ver cómo se pueden adaptar estos futbolistas A sus nuevas escuadras en la próxima temporada De acuerdo con la información que brindó Mediotiempo este domingo Eduardo Aguirre será el escogido para dicho intercambio Así los tapateos tendrían una opción más en la delantera Sobre todo sabiendo que Javier Correa Está próximo a finalizar su vínculo Y quedaron tanto diezmada esa posición en el campo Las próximas horas serán claves para saber qué sucederá Por lo pronto Santos Laguna lara las pruebas médicas a Gobea Y en base a los resultados que arrojen los estudios Podría decretarse el pase del Mudo al Atlas Para la siguiente temporada de la Liga MX Pero la exdefensa de los zorros No es el único que se sumará a los guerreros El mismo reportero de 2DN confirmó otra llegada Santos Laguna continúa con la firme ideología De darle la oportunidad a la cantera Misma que ha demostrado ser una de las mejores del fútbol mexicano Tal es el caso del lagunero Alberto Osejo Quien estuvo el último año en la Jaiba Brava Siendo un jugador trascendente Marcando siete dianas en 16 cotejos Alberto Osejo quedó campeón con los guerreros en la sub-20 Por lo que el club lo envió al equipo hermano De la Ascenso MX Para otorgarle más minutos así como presencia y madurez De acuerdo a 2DN Para la apertura 2020 Alberto estará de regreso en la laguna Y podrá pelear un lugar en el primer equipo de Guillermo Almada Este lunes ambos jugadores realizarán sus exámenes físicos y médicos Para luego incorporarse al equipo de los guerreros Atlas y Santos podrían protagonizar una de las novelas del mercado de pases El club rojinegro tiene en mente a un jugador del lagunero Mientras que la directiva de los guerreros Apuntaría al club de Guadalajara para incorporar Desde hace días se venía rumulando la posible llegada de Diego Valdés Al conjunto rojinegro para la apertura 2020 Distintos medios habían informado que solo faltaban detalles Para que saliera de Santos Laguna Uno de los problemas que se manejó para que tardara en firma su nuevo contrato Fue la parte económica Sin embargo de acuerdo con Transfer Liga MX El jugador quería recibir el mismo sueldo que tenía con el cuadro de la comarca Hace unos momentos fue el propio jugador quien hizo oficial su traspaso al Atlas En sus redes sociales subió una foto con la leyenda, un nuevo reto Acompañada de emojis de zorros, la mascota rojinegra Diego Valdés era un regular en el cuadro dirigido por Guillermo Almada Pues durante el clausura 2020 logró disputar todos los partidos Marcando un gol Sin duda alguna el cuadro de Guadalajara hizo un gran movimiento para la próxima temporada En las últimas semanas se dio a conocer el interés del Atlas De contar con Diego Valdés para la próxima temporada Este domingo surgió la información de que Santos Laguna tendría en mente a Clifford Aboyé Quien podría ser utilizado como elemento de cambio en la operación El jugador ganés no renovó su préstamo con Querétaro Club donde jugó la última temporada y debe reportar con el rojinegro en los próximos días Por su parte el mediocampista trascendino tiene una cláusula que ronda los 4 millones de dólares Y su contrato vence en diciembre de 2022 Si bien aún no son certezas, solo rumores Ambos clubes podrían beneficiarse del cambio de jugadores Para cubrir los huecos que quedan en los puestos de creación del juego y en el ataque Por otro lado, luego de la determinación que tomaron las autoridades de la Liga MX Al suspender el clausura 2020 Todos los equipos ya comenzaron a diagramar lo que será la apertura Y teniendo en cuenta eso, deberán prestarle atención a lo que será el mercado de pases de verano Que cada vez está más cerca de iniciar Teniendo en cuenta el avance de la pandemia en el país Se estima que este será un periodo de transferencia más austero De hecho, según anticipó Guillermo Almada Santos Laguna será uno de los clubes más perjudicados para armar el plantel profesional del siguiente semestre Por la crisis económica Hace algunos días, el estratega de los guerreros se refirió a las situaciones de Brian Lozano y Fernando Gorriarán Y avisó que si llegan buenas propuestas monetarias por ellos, será muy difícil retenerlos Y eso no es todo, porque hay otro futbolista de su elenco que está por decir adiós en lo inmediato Pues el préstamo de Eric Castillo con Santos Laguna terminó Y todo indica que el atacante ecuatoriano regresará a Xolos de Tijuana Equipo al que pertenecen sus derechos federativos Mientras que la continuidad de Octavio Rivero también está en veremos El estratega Guillermo Almada en entrevista habló de la situación de los jugadores albiverdes en el tema contractual Y afirmó que la mayoría no tiene inconveniente al respecto, ya que renovaron Sin embargo, hizo alusión al delantero de Ecuador, que llegó a préstamo para la apertura 2019 Algunos terminaban su préstamo, Castillo y algunos más Pero vamos a analizar Uno es de Tijuana que estaba requiriendo sus servicios para ir allá La opción era alta y no había posibilidad de pagar Pero son todos, expresó el estratega Guillermo Almada En cuanto a Octavio Rivero, destacó su aportación al equipo y que le gustaría seguir contando con él Por su óptimo rendimiento Solo que terminó contrato y la parte económica es un tema que está afectando a todos los equipos Así que su continuidad no está definida aún En caso de que el uruguayo no pueda continuar Entonces analizaría la posibilidad de regresar a Javier Correa Quien terminó préstamo con Atlas De Fernando Gorriarán y Brian Lozano Expuso que su permanencia o no en Santos Laguna dependerá de las ofertas que llegaran a presentar Aunque ahora con el tema de la pandemia se ha silenciado y por el momento no hay propuesta Viene un camino largo para llegar lo mejor posible en la cuestión física para la apertura Cabe recordar que las primeras jornadas serán sin público Por lo cual Torreón deberá aguardar Esperando que los contagios disminuyan para volver al estadio Así está el periodo de transferencias de verano para los de Torreón Mientras tanto los aficionados continuarán rezando que ningún equipo de Europa Aparezca con firmes intenciones de llevarse a sus dos elementos más importantes del plantel Como lo son Brian Lozano y Fernando Gorriarán Poco a poco el torneo de apertura 2020 va tomando forma y en Santos no es la excepción Este lunes los guerreros se reportarán entrenamientos Exactamente tres meses después de su último duelo activo ante Necaxa Luego de mantenerse en ritmo a través de prácticas virtuales Y de pasar un trago amargo con los contagios por la pandemia El cuadro lagunero iniciará la semana asistiendo al TCM Para el arranque de la preparación rumbo a la siguiente campaña Y por último durante una entrevista ofrecida por el programa de radio Tirando Paredes El entrenador uruguayo de Santos Laguna, Guillermo Almada Aseguró que a día de hoy se encuentra muy cómodo dirigiendo en la Liga MX Pero en el futuro como entrenador con aspiraciones Sueña con poder dirigir al Real Madrid o el Barcelona Sin embargo la única forma en la que dejaría a los laguneros Sería si la selección de Uruguay lo llamara por ocupar el banquillo El deseo que tengo es trabajar y ser feliz donde estoy Obviamente que cualquiera le gustaría dirigir Real Madrid o Barcelona Pero como uruguayo el único objetivo o meta futuro que tengo es la selección Es lo único que más me movilizaría Ojalá y en algún momento se me cumpla